Noticias RTQ Actualidades Richard Thaler, de la Universidad de Chicago, fue reconocido el lunes con el Premio Nobel de Economía por demostrar que las decisiones de las personas en temas económicos no siempre son racionales. La Academia Sueca de las Ciencias otorgó el premio de 9 millones de coronas suecas, poco más de un millón de dólares, al economista por su comprensión de la psicología de la economía, dijo el secretario del Ente, Gerard Hanson. El trabajo de Thaler muestra cómo afectan los rasgos humanos a las decisiones individuales, así como a los resultados del mercado, explicó el Comité del Nobel. La Academia señaló también, es un pionero en economía conductual, un campo de investigación en el que se aplican las ideas de la investigación psicológica a la toma de decisiones económicas. Agregó, esto incorpora análisis más realistas de cómo piensa y se comporta la gente cuando toma decisiones económicas. Apuntó además que el trabajo de Thaler ha ampliado el análisis económico considerando tres aspectos psicológicos, racionalidad limitada, percepciones sobre justicia y falta de autocontrol. Por su parte, Thaler, después de enterarse que fue ganador, dijo que el impacto más importante de su trabajo es el reconocimiento de que los agentes económicos son humanos y las decisiones de dinero no se toman de forma estrictamente racional. En el 2016, los galardonados fueron los profesores Oliver Hart y Ben Holstrom, por sus aportaciones a la teoría de los contratos, que analiza cómo se elabora la contratación y sus diversos efectos, sobre todo en el mundo empresarial. Con el Nobel de Economía se cerró la ronda de los prestigiosos galardones, que se entregarán el próximo 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador Alfred Nobel. ¡Gracias!